¡Hola, jugadores! ¿Cómo están? Y estoy súper, pero, súper, pero, súper emocionada porque voy a escoger un booby bear. Es algo que tú puedes elegir un peluche y lo tienes que vestir, así que vamos a elegir. ¡Muy bien! ¡Este! Voy a rellenar mi peluche. ¡Muy bien! ¡Chico, ya se está formando! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.